Hola, ¿cómo están? Para el día de hoy vamos a realizar la más deliciosa y rápida receta de tallarinas con camarones. Vamos a comenzar con la pasta. Yo puse a hervir 2 litros de agua aproximadamente y estoy utilizando tallarín, pero ustedes pueden poner la pasta de su preferencia. No agrego ni aceite ni sal, solamente la dejo hervir por 15 minutos más o menos, pero si no les gusta tan cocida pueden dejarla 7-8 minutos. En lo que termina de cocerse nuestra pasta, en un sartén pequeño puse media barra de mantequilla, un diente de ajo y 250 gramos de camarón mediano. Este yo lo conseguí fresco, le quité la cáscara, lo lavé y le quité la avenita. Entonces nada más puse un poco de sal, sellaron por los dos lados y los pasé a reservar. En la misma mantequilla que quedó en el sartén, ahí mismo puse aproximadamente 100 gramos de tocino y lo dejé ahí hasta dorar. Ya dorado nuestro tocino, también lo pasamos a reservar. La pasta ya está lista también, le escurrí toda el agua por completo. Y ahora vamos por lo más importante, la crema. Yo pongo media barra de queso crema, dos cuadros de pollo, dos láminas de queso americano, una taza de leche y paso esto a licuar. En el mismo sartén donde hervimos nuestra pasta al principio, vamos a vaciar la mantequilla, el tallarín y los camarones con el tocino. Vamos a incorporar para después vaciar nuestra crema. Siempre en nuestro vaso de la licuadora queda una cantidad considerable de nuestra mezcla y les recomiendo agregar aproximadamente una taza de leche. Llevamos nuevamente a licuar y así aprovechamos al máximo nuestra crema. Ya aquí solo nos queda de dos a tres minutos, esperará que hierva un poco nuestra crema y está lista. Les aseguro que si la hacen se va a volver de sus favoritas. La verdad así queda riquísima, pero si a ustedes les encanta el queso y quieren un plus pueden agregar queso parmesano, queso manchego, queso cofunda y les da todavía más sabor. Pero así queda de veras delicioso, no le falta nada. Para decorar no estaría de más también más queso, porque no perejil seco, pero para mí así está perfecto. Y así terminamos la receta del día de hoy. Espero y sea de tu agrado. Muchísimas gracias por estar aquí y los espero en el próximo vídeo.